Hola hermanos, venimos a visitar al hermano Carlos, su casa, aquí en Tijuana, Baja California. Y él vive justo en este cerro, en esta montaña de Tijuana. Y se puede ver, más o menos, la ciudad de Tijuana, la parte sur. Allá las nubes es el mar, y esta es la casa del hermano Carlos. Estamos apenas llegando, estamos aquí arriba en el carro, en el monte. Allá están los perros del hermano Carlos, tiene unos perritos. Allá están, en la azotea. Y en este momento vamos a ir para allá, para tener una lunada en esta noche, ya del primer día de la semana. Y solo quería mostrarles lo bonito que se ve desde acá arriba a la ciudad. Quiero mostrarles lo bonito que se ve, la bonita vista que tiene. Tiene una hermosa vista desde acá arriba. Se ve toda la ciudad, la parte sur de Tijuana. La parte nueva. Aquí estamos escuchando música LVE. Mira, muy rico. Wow. Francisco también tomando video. Oh, ¿sabes qué patio, hermana? Para... Un poquito de limónito. Aquí está. Falta la... La... Falta la... Falta la especial. Ahí le va. Ahí le va a traer la hermana. Esta es la casa del hermano Carlos. Hola. Aquí estamos. Y nos ha invitado este... Después de este Shabbat hermoso que tuvimos. Amén. Venir a su casa para pasar esta noche aquí. Estamos... Y estamos... Exactamente. Y vamos a partir amablemente. Y hago una invitación a todos los israelitas. En la verdad eterna. Sí. Y aquí está su casa. Cuando ustedes quieran venir aquí, antes de pasar a Estados Unidos, aquí está la frontera de Tijuana. Aquí puedan pasar y aquí podemos pasar un momento muy agradable. Que mañana vamos a tomar foto que este... A donde estamos y vamos a salir a caminar a un cerro. Donde vamos a ver unos venados. Unas a... Búfalos. Vamos a empezar a ver allá a ver si tomamos foto para que podamos enseñar a los hermanos. Y se animen a venir. Amén. Está muy bonito aquí este lugar. Y justamente acá estaban en estas alturas preparando unas ricas hamburguesas para cenar. No entendí que si este queda mejor porque está más grande. Ahí están. Es que si me hubiera esperado. Aquí el hermano Franco ha estado ayudando. Yo había entendido que este iba a abajo de los palos. Esto estaba franco. Estoy en el proceso de acabar esta sandía en puro juguito. Ya salió casi dos litros. Y todavía nos falta, yo creo, otros dos litros. Excelente. Bastante juguito para la trina. Estos especiales. Muy buenos, muy saludables. Wow. Wow, rico. Y Rubicel, acá, ¿qué estás preparando, Rubicel? Ah, la hamburguesa. Ah, como el pan de lechuga. Exacto, pan de lechuga y este... ¿Y qué hicieron una capsa? ¿Ketchup? Sí, la ketchup. Está la mayonesa, que es la de almendra. De almendra. Ahí está. ¿Y qué más va a llevar la hamburguesa? ¿Cebollita? Cebollita, tomate, aguacate. Acá está, ¿verdad? ¿Qué más? Son unas tortitas. La tipo carne es pan de cebolla, de LG Salud y Recetas, del pan de Cristian y Leslie. Así que es una hamburguesa muy rica, pan de cebolla. Amidable. Está hecha de semilla de girasol con semilla de linaza y tiene morrones, cebolla y algunas especies que le puso Ruth. Aquí está la preparación, Rubicel. Rubicel es muy bueno. Es muy bueno para preparar. Preparador Rubicel. Trabajo en el McDonald's, ¿verdad, Rubicel? Sí. Trabajo en el Burger King. ¿Y usted, hermano, no trabajó en el Burger King? No, yo no. Vive también Rubicel y nuestro hermano Franco. ¿Dónde estará aquí nuestro hermano Franco? Viviendo también, haciéndole compañía a Rubicel. ¡Guau! Ya está la mesa preparada, lista. Para disgustar de estas ricas hamburguesas. ¡Guau! Se lucieron, chicos. Miren, qué rico. Rica cena. Podemos decir que ya se pueden casar, chicos. Necesitan su isha. Su varona. Excelente, Franco. Yo creo que ya con un cubito de sandía ya vivemos. ¿Cómo te sientes después de una semana de estar aquí en Tijuana? Que te viniste de tu tierra, Guanajuato, dejaste toda tu parentela. Pues me siento muy bien con mi nueva familia. La verdad es que siempre ha sido mi familia. Nomás que tenía que dejar a mis familiares terrenales para poder tener la vida eterna. Porque ya no había forma de estar ahí con ellos viviendo. Y estoy aquí con ustedes, muy contento y feliz. ¡Qué bien, Franco! También nosotros nos alegra mucho tenerte. Gracias, gracias, hermano. Israelitas. Estoy en compañía con ustedes. Me siento muy contento, muy alegre. Muy feliz. Te gusta la cocina, ¿verdad? Sí, me gusta, me gusta mucho cocinar. Estoy aprendiendo, pero creo que voy bien. Estoy bien, no voy a estar mal. Excelente, Franco. Así que solamente nos queda sentarnos a comer, a cenar. Buen provecho a todos. Saludos, hermanos. Saludos, gracias a todos los hermanos. Angelina, que lo vi en el video, ¿verdad? Y se me ocurrió también a mí y lo hicimos, ¿verdad? A la cena. Muy bien. ¿Por qué un mexicano no puede vivir sin Chile? Buena idea, Rubicel. Le da el tonque, ¿verdad? Le está poniendo jalapeños a la hamburguesa. De la receta de Angelina Silva. Gracias, Angelina. Te mandamos un saludo a ti y a tus papis y a tu hermanito Brian. Vamos a disfrutar esta rica cena en honor a ustedes. Amén. Amén. ¡Wow! ¡Delicitoso! Y Grace se acaba de despertar. Grace estaba dormida. Pero a lo bueno, ¿eh? Pero olió la comida. Despertó a lo bueno, Grace. Sentió la calor a comida. Y los otros chicos ya están dormidos, miren. Pero Grace no se duerme cuando se trata de comida. Muy bien, pues vamos a sentarnos. Les invitamos a que prepárenos en sus hogares. Es una exquisitencia. Ay, Grace, ¿no esperaste? Vamos a hablar. Vamos a hablar sin hablar de Franco. ¿Dónde está Franco? Bueno, buen provecho. Bon apetit. ¿Qué tal, eh? Saboreándose estas ricas hamburguesas. Deliciosas. No se le pide nada a Burger King. Vamos a probarlo. No se le pide nada. Esquisito. Lo recomendamos. Saludos, querida familia LVE. Hermanos, de todo el mundo. Saludos. Rubistel está preparando una segunda hamburguesa. Que nos quedamos picados. Están, tan ricas. Que vamos a comer una segunda hamburguesa. Una segunda hamburguesa. Pero esta vez va a ser más reportadita. Pero más recargadita. Más recargadita. Excelente. Te quedaron muy buenas, Luisa. Ajá. Mira, tienes práctica ya. ¿Puedo casar, hermano? Sí, hermano. Ya, eh. El profeta dijo que ya, el que tiene edad casadera, ya tiene su trabajo. Puede mantener a la mujer, a su isha, ya. Mi isha. Ya tienes un sueldo. Eres fiel en los diezmos, así que eres un verdadero israelita. A ver, todo por el sugar. Y ya sabes cocinar. Tratamos de hacer el esfuerzo, hermano. Qué rica hamburguesa. Acá bien reportadita. Uno para mí, otro para no Francisco. Pero ahorita el que quiere más, vamos a servirle más. El aguacate que nunca debe faltar en el plato. Fundamental. Wow, tenemos esta bendición en México de tener mucho aguacate. Sí, y el chile. Y el chile. Que no falte el chile. Que no falte el chile. Oh. Otra. Otra. Es que nos quedamos picados. ¿Qué tal te gustaron, Franco? Saludísimas. Wow. Buenísimas. Buenísimas. Y el jugo de sandía a Franco le quedó de lujo. Sin nada de azúcar, saborizantes, colorantes. Salud. Salud, hermano Franco. Todo natural. No químicos, nada. No azúcar. Alabado sea Yeshua, nuestro Dios, que nos da esta alimentación tan rica. Salud, Grace. Salud, Grace. ¿Cuál es la noche en medio de él? Por ahí. 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 Si. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Sí, por eso en el traje de ustedes. ¿Otro, Franco? ¡Uno más! ¡Buen apetit! Ya estoy aprendiendo inglés. Y hebreo, y italiano, y sobre todo el español. El español es el idioma de los verdaderos israelitas. De la última generación. Aprovecho. Mmm, delicioso. Wow. Recomendable. ¿Cuántas más? Una más para el hermano Carlos, que se le antojó y ahorita estamos preparando otra más. Estamos pensando abrir un restaurante crudo y vegetariano aquí en Tijuana. ¿Te animas, Rubi? ¡Amén! Sí, sí, claro que sí. Ya tenemos la práctica y tenemos ya la... Rubi, Ruth, Franco, Manu Carlos, Nacho, Jenny, Antonio. Muy pronto abriremos un restaurante LVE crudo y vegetariano para que toda la gente de caché rica pueda probar la exquisitez. Si quieren tener buena salud, si quieren tener buena salud, tendrán a disposición un restaurante crudo y vegetariano. Sí. Buen apetit. 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 Buen apetit.